Me pare de sufrir, eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui un culpable, por eso te pierdo Cuando hablas no te escuchaba Solo desnudara que me gustabas Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Por cada puerto como si nada Entre amazonas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Por cada puerto como si nada En tres más olas más naufragaba Aquellos días que bien lo recuerdo Tú ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y practicabas con otras cuando no estabas De eso me arrepiento Soy un idiota Y ahora mi papel fue lastimarte Pero hoy me arrepiento Porque cuando volví al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas la GUY Mientras me dabas tu corazón Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Por cada puerto como si nada Mientras más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era marinero buscando amor Por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba